...con José Florida, usamos una plaza y fuimos a conversar con la otra pata del partido. Fue una decisión democrática bastante difícil porque fue muy duro el después de la elección interna, sobre todo para nuestros líderes, de parte de la otra europa senada. Yo tengo acá, acá, y no sapo porque si no haría una mala referencia al amigo Germán, las culebras yo no las trago. Es necesario, es necesario caminar juntos y, pero hay que tener mucho cuidado. Esto vamos a Uruguay. Lo que hay en el programa de Goriaca, vamos a Uruguay, fue elaborado, como dice en su principio, con muchos técnicos, sí, pero recorriendo el país. Recorriendo una y otra vez el país hablando con la gente. Haciendo lo que se autonomina a Mayita, no lo hicieron, que hay que ser bien claro o bien. No es un mensaje para romper nada, simplemente pasar claro. Yo no quiero que ahora vengan y se suban al carro los que tuvieron cinco años acomodados en algún cargo y tomen nuestras propuestas como suyas. No, que la aburren también. Que la aburren. Entiendo mucho lo que dice la gente de la Ríos. Entiendo mucho lo que dice la gente de la Ríos. Entiendo mucho la gente de la Ríos también. Florida hoy tiene necesidades básicas totalmente satisfechas y problemas grandes para resolverlo. Se están tironeando de las llaves de las viviendas a la hora de entregarla. Entre el Frente Amplio y la Intendencia y cuatro partidos diferentes. Necesitamos el apoyo técnico de la gente de vivienda para hacer llegar el mensaje claro de cómo vamos a alimentar ese Ríos que está por ahí. Eso es lo que necesitamos nosotros de nuestros técnicos. Que vayan y que les expliquen a la gente de Florida que tiene ese problema y que no entienda de volver a más. Necesitamos también un mensaje claro, ya lo llamamos como Martín, para la parte del agro y la parte productiva de Florida. También se rionea en un frigorífico que hace años que no funciona. Años. El diputado actual que derogó la silla al ex diputado del Frente Amplio buscando que se genere por la Corporación Nacional. Por un modelo de autogestión. Por el otro lado la Intendencia prometiendo inversores que lo van a reabrir. Y no lo reabren. Faltan fuentes de trabajo. Ahí queremos el apoyo técnico y un mensaje claro de la gente nuestra del agro. A ver si se puede o no. La parte productiva de Florida está en María. Tenemos un gran problema en la zona franca que está compitiendo en forma de llegar con la zona franca de Montevideo y de la zona metropolitana. Ahí también queremos un claro mensaje político que tal vez nuestro amigo Germán Cardoso lo pueda hacer. Un mensaje político firme y fuerte en cuanto a una cantidad de gente que tiene en esa escritura muy grande en lo que es la zona franca que emplea a mucha gente. Gracias. 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 Gracias.